Bueno amigos, pues vamos a hacer un nuevo vídeo con un nuevo código de calderas para dicho vídeo. Los estamos haciendo, como estamos diciendo en esta temporada, tremendamente prácticos para que no tengamos que divagar mirando largos vídeos y a ver cuándo me dicen el código y el problema que tengo en mi caldera. Vamos a hablar de la caldera Fagor Super Compass FEE. ¿Y de qué código? Del F6. El F6 nos hace alusión a que está el quemador apagado y ahora pues como que nos está detectando llama la máquina. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues ya sabéis que es importante que miremos las tomas a tierra, que estén correctas, sonda ionización, importantísimo, el estrodo, que esté todo bien limpio, el cableado. Vamos a reiniciar y a ver qué nos sucede. No obstante, si el problema persiste, pues hacer siempre lo que estamos diciendo, empezar limpiando bien todo, la sonda ionización, los electrodos, para sustituir y comprobar ya habrá tiempo. ¿Vale amigos? Chao.